Malditos sean los poetas que me hicieron pensar y llorar Malditos sean los poetas que me hicieron volar entre sus versos Beberme mis lágrimas, pensar y soñar Malditos sean los necios que nunca lloran ni piensan Malditos sean los necios que desprecian lo puro y su belleza Lo noble y su grandeza que nunca piensan Ni sueñan Ni sueñan Ni sueñan Quiero oír palabras de amor que calmen mis oídos que están hartos de escuchar a necios Quiero oír palabras de amor que salgan de dentro sin pagar ningún precio Malditos sean los perfectos Doctorados en la estupidez Malditos sean los chamanes del engaño Del muro y de la farsa Su cínica comparsa Su gilipollez Maldita sea Mi conciencia No para de soñar y volar Maldita la esperanza que mantiene viva La llama de mirar Que ni el viento del odio Podrá Podrá sofocar Quiero oír palabras de amor que calmen mis oídos que están hartos de escuchar a necios Quiero oír palabras de amor sinceras que salgan de dentro sin pagar ningún precio Malditos sean los poetas Malditos sean los poetas Malditos sean los poetas Malditos sean los poetas La Choo click es decir Malditos sean los poetas